Actualización de noticias internacionales, tres menores de edad perdieron la vida electrocutados en Nuevo León, México, luego de circular en bicicleta cerca de una zona de humedad, tras las primeras lluvias que generó la tormenta tropical Alberto, la cual ya fue degradada a depresión tropical. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dio más detalles sobre las víctimas. Las lluvias generadas por este fenómeno también han ocasionado desbordamientos de ríos e inundaciones urbanas, por lo que diferentes instituciones han sido desplegadas para evacuar a la población en riesgo, mientras que el Servicio Meteorológico Mexicano asegura que continuarán las precipitaciones en gran parte del país.